Así que Víctor Arribas, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal Isabel? Muy buenas tardes. Hoy podríamos bautizar el 15 de octubre como el día del martirio del presidente catalán. ¿Por qué? Porque tuvo que declarar ante un juez, como cualquier español que es acusado de delitos, como él lo está haciendo ahora. ¿Cómo comenzaba todo en este nuevo acoso, ya casi sin límites, a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Pues todo comenzaba a las ocho y media de la mañana, en la montaña de Montjuic, en el homenaje a Lluís Compainz. Allí se ha celebrado una ofrenda floral, en el foso del castillo de Montjuic, donde fue fusilado el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña. Luego ha habido una ofrenda de flores también en la tumba de Compainz, en el fosar de la pedrera, otra ofrenda ante el mausuleo que guarda sus restos. En el Palacio de Justicia, a las diez en punto de la mañana, comenzaba ese show auténtico, show victimista, al que hemos asistido hace muy pocos instantes. Una comparecencia del presidente de Cataluña, ante los jueces del Tribunal Superior de Justicia, donde le han acompañado alcaldes independentistas de la Asociación de Municipios Independientes, Junqueras, Raúl Romeva, el cabeza de lista de Juntos por el Sí, el líder de la SCUP, Antonio Baños. Allí se han escuchado gritos, como los que están oyendo, de justicia e independencia. Eso ocurría al entrar a las diez de la mañana, al filo de las once y media de la mañana, al salir el presidente más de su declaración, donde se ha declarado responsable de lo que ocurrió ese día nueve de noviembre. Al salir, hemos visto, aquí lo tienen, los bastones de mando de los alcaldes independentistas, secesionistas allí presentes, haciéndole el paseillo a Artur Mas. Se han escuchado gritos de fuera a la justicia española y justicia inquisición. Y al filo de las doce y media, una de menos veinte de la tarde, el presidente en funciones de Cataluña se ha ido al Palacio de la Generalitat. Allí ha comparecido en el salón gótico del Palacio de la Generalitat para ofrecer una comparecencia ante los medios en la que ha dicho soy el único responsable y las explicaciones se deben dar en el Parlamento y no ante la justicia. Me declaro máximo responsable de haber empezado la iniciativa política, de haber ideado y de haber impulsado el proceso participativo, del 9-N del año pasado. Hoy les vamos a plantear una pregunta en relación con el vídeo que ayer presentaba el Partido Popular, en el cual una joven en el año 2011 entraba en la UBI y ya ha salido de la UBI como consecuencia de la acción del gobierno. Esa joven es España en relación al rescate de nuestra economía. Y la pregunta es si usted cree que Rajoy ha sacado o no efectivamente a España de la UBI. ¿Cree usted que Rajoy ha sacado a España de la UBI? Si quieren contestar afirmativamente háganlo en el 905-855-001. Si quieren votar que no háganlo en el 905-855-002. Y por supuesto hablaremos también en Twitter de todos estos asuntos con el indicativo MCA más de clara, con el indicativo MCA Doctor PP para hablar de ese polémico vídeo que tantas reacciones ha suscitado. Y en tercer lugar MCA Domund porque vamos a hablar hoy de esa gran institución que es el Domund. Isabel. Víctor, muchísimas gracias.